SENCICO recibió visita de especialista del Instituto Cheese Hall de Australia. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, recibió al docente australiano Mr. Rob Stowell del Instituto Cheese Hall, quien se reunió con la alta dirección de SENCICO para conocer cuáles son las competencias de nuestros instructores y qué herramientas se utilizan para evaluar las habilidades y conocimientos de los formadores en el sector construcción. En la reunión participaron el presidente ejecutivo del SENCICO, Dr. Daniel Arteaga Contreras, el gerente general, abogado Nicanor Boluarte Segarra, y los representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El docente Mr. Rob Stowell luego realizó la visita a los talleres de albañilería, instalaciones a gas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y al laboratorio de suelos y materiales. Aquí se le brindó toda la información especializada sobre la formación de técnicos del sector vivienda, construcción y saneamiento. El especialista se mostró satisfecho de corroborar la óptima preparación e infraestructura de los talleres donde los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido en las diversas carreras que ofrece el SENCICO. La visita de Mr. Rob Stowell se ve a que en noviembre del 2016, una delegación peruana conformada por especialistas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, SENFOTUR, COSAPI, ACOR Hoteles y SENCICO recibieron una capacitación en Australia a través del programa Australian Fellowship Awards, fundado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio de Australia, brindado por el Instituto Chisholm, cuyo tema fue el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones de Perú.